También, o sea que tampoco. Los Challenges, Nare. Yo estoy orgulloso de ese Roro, tío. Yo te estoy diciendo que ayer le encontré un Master y... No me pareció nada. Porque si seguimos este ritmo, nos tocarán incluso Challenges. O sea, en Team Fights jugaba bien, también jugaba yo bien. Hombre, date cuenta que ese tío tenía muy bien controlada la barra y cada vez que nos engageaba siempre estaba en meganar. Siempre, siempre, siempre estaba en meganar. Que es lo que tiene que hacer. Pero claro, que no todo el mundo lo hace bien. Joder, pero o sea... Es que las diferencias entre un Master y un Diamante bajo son detalles. En plan... El nivel de cáncer. Además, si ves que tu hermano era Diamante tal y no era nada del otro mundo. Tu hermano era Diamante 2 y tu hermano era del otro mundo, o sea... Que no salen garros del dedo. Cosa. ¿Qué tienen en la jungla o un Rek'Sai? Vale. Que no jueguen con el mejor soporte Europa. En solo Q se nota mucho la gente que conserva la calma aún perdiendo. Exacto. Eso es lo más difícil. Sí, tío. Eso es lo más difícil. Yo creo que de eso tenéis que aprender de mí, sobre todo. Eso te pasó a ti ayer en top, macho. A mí me pasa a veces, eh. Yo soy frío como el hielo. Mantienen una calma, tío. Antes de Navidad me pasaba más. No sé qué pasó en Navidad. Es que he vuelto más tranquilo. Yo la verdad es que... ¿Dónde empiezas? Aquí pierdo bastante la calma. Venid aquí, que no creo que me invada la Rek'Sai. Un montón de partidas que estabas tilteando y ya dabas por pedidas. Que te hemos dicho, shockas, calma, lo que qué. Y hemos recuperado. Sí, sí, sí. Si yo en equipo tilteo, basta. La verdad. De hecho, la primera que jugaste con Nocturne estaba perdidísima porque estabas rajeándote a tope, chaval. Joder. Estaba fatal. Y luego hiciste carro. Es que, buf, a veces me pongo muy tío. Arraso. Aquí estamos otra vez, en la top lane, tirándonos mierda. Carraso. Madre mía, tío. Odio bot lane. No sabíes. Mátalos. Mátalos a todos. Buf, estoy muy tocado, lol. Sufriendo un poquito la nocturna. Me subo el W entonces de segundo porque no creo que llegues pronto aquí. No, no, no. Voy tarde que... Puf, estoy sufriendo. Odio bot lane. Oh, wow. Odio bot lane. Odio bot lane. Odio bot lane y por un pavo. Puto, eh, Nick. No para de tirar del carro, el cabrón. Como se han comido ahí el nivel 2, tío. Atento. Ok. Puxa, puxa. Quieta el cañón. No quiero, que tarda mucho en morir. No quiero, si tengo lágrimas. Tú sí que me provoca mis lágrimas. I'm gonna back, I'm gonna back Vaqueo, pillo el blue y voy para top Pues pillame esta Yo pa que vaqueo si no tengo nada, tío ¿Para qué coño te vas tan pronto? A pillar la lagrima, a empezar a cargarla, tío En realidad es worth, eh, cargarla la lagrima Pero pa' mí no Pa' ti no, pero el daño que hace la Muramana Es goz Es una burrada La Muramana no la va a tener Keli no tiene... Sube a top Rek'Sai, sí Voy a guardar Es el momento perfecto para la que hago, tío No perdemos nada Joder, cabrón, me está esquivando todo Soy un puto cono Voy ahora, en 30 segundos estoy ahí Vale, estoy lleno Hijos de puta, hijos de puta Estoy llegando a ese cerco Tío, ese tío está más done, chaval Tío, vamos a quedar en tribus, pero bueno Go, go, go Vale, flasheo yo también There we go Matasona No me dejes ni una kill, eh, Shokas Ok, voy para mí No, no, no te lo digo irónicamente, te lo digo de verdad Vale, vale Cuanto más aget de bongas es mejor para el equipo Cuanto más rápido pille el devorador, me he Cuanto más rápido pille el devorador, me he Exactamente Vale, ese está Pussy ahí atrás Síguele pusheando, que yo voy a estar por aquí ahora Sí, sí, yo en esta partida no creo, aunque es total Eh, voy a ir ahora para bot, eh Voy a ir ahora para bot, eh Sabes Ya, porque en medio, la gente de medio es muy buena de la LCS Y si le das dos kills, se hace la partida Ya, eso sí, eso sí es verdad Pues Shok Hay un ataque a cada uno, ahora me lo llevo Yo estoy aquí para tradear, soy nivel 5, eh No tengo daño aún, pero pego A ver si hay un guarda aquí, no hay ningún guarda aquí No estoy yendo a bot, estoy yendo a bot, estoy yendo a bot Estoy yendo a bot, no está guardeado, no está guardeado, no está guardeado Vamos, vamos, vamos ¿Tiene flash? No Vale, te digo, está bien No tenía flash yo para meterle un fair Pero está bien, zona flash Yo me largo Me queda medio nivel para el 6 En cuanto sea 6 voy a medio y lo matamos O igual voy a por zona, no sé Ahora, ahora veo Que zona sin flash es weak target Te recuerdo que Moakai no tiene flash tampoco, eh Ah, es verdad, vale Pues igual caigo a top porque, total, tengo que formarmelo de top O sea que Mismith, se ha ido a base Pues nada Vale, me hago el gromp y subo, eh Al 6 Bueno, esta es la segunda partida de promo, ¿no? Sí Bien, pues hay que ganar esta, ganamos la siguiente y eso nos lleva Nada más Venga, eh, estoy 6 subiendo a top A ver, creo que ha venido a guardear, pero igual llego desde aquí al gankeo Llegas Eh, sí, a ver dónde se pone Llego, yo llego, yo llego desde aquí, eh Llego desde aquí Voy, ya, 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 ya Go, 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 go Vale, bueno Vale, bueno Mismith Igual me están subiendo Resite y Rise, eh No lo sé seguro Buf, pues te voy a poner un ward y farm Vale, hay un ping ward aquí Rompelo, rompelo, rompelo Rompelo, rompelo Es que tengo miedo, eh A ver No, no, que tengo ulti yo Vale No te hace ni de coña, tío, con mi ulti O en bot, igual está Vale, tengo el devorador ya, eh Esperad a que vaya base los de bot y me teleporte en bot, si queréis Vale Vale, está en azul Resite, así que el más seguro es que vaya medio a bot Vale Voy a teleportar ahora en bot, eh, ni tengo geas Estoy bajando a bot Resite y medio Cuidado Voy a quitar el ping este Cuando quiera Cuando quiera Ten cuidado que te va a Rise, eh Te va a Rise Ya lo rompo yo, ya lo rompo yo Tranquilo, ya voy ahora Va Rexhide a bot Va Rexhide a bot Va Rexhide a bot a divear seguro, ya verás Sí Va Rexhide a bot De hecho, conmete Sí, sí, yo estoy, yo estoy aquí Estoy aquí, yo, eh Rexhide a medio Cuidado Teleporto ahora en mini, eh Yo estoy yendo, pero no llego No, no flashees Que te acaba de decir Que se teletransporta, hombre Ah, no, pero sigo Vale, vale Pégale, pégale Eh, eh, eh Makai, 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 Makai Makai, Makai, Makai Voy yo, voy yo, voy yo Igual se muere Qué buena Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo, Dani There we go, there we go, there we go, boys Raíz Vale Raíz, 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 raíz Eh, sube zona, sube zona, sube zona, sube zona Vale, pues ya está Cuidado con zona, eh Buena, buena, ha sido buena Cuidado, cuidado, Dani Cuidado, Dani Ha sido dos por uno, eh Eh, igual lo diveamos Sí ¿Tienes ulti? Zona, 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 zona Zona, zona, zona Me cubro, me cubro de la hostia Qué buena, qué buena a mí Vale Me cubro de eso Me cubro de eso Me cubrí todo el salto Oh, no, no, no Teleporto Es que te han metido un wider Me he metido un wider Pero podéis matar a ese, yo creo, eh A ver Tiene el blue, eh, mini Tiene el blue, mini Ya no sigas, no sigas Vale, está bien, está bien Ha sido meido yo un pelín deep, la verdad No sabéis, mijo, zona Un pelín deep Sí, 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 ha sido mi error Ha sido mi error Sorry Voy a limpiar los bufos Caen, muy buena caen Muy buena Godwin Muy bien Godwin, sí Me quiero hacer el dragón tan rápido como podamos Y el heraldo, vale O sea que voy a Voy a limpiarme la jungla Y voy para, para, para el heraldo Me voy Me voy Hay guarda aquí Acá creo que no tiene flash Tengo ultimi, tío, eh Manita No, no, no. Y ya no Y tú me besas En el desbloque Pues caducas Red side top Me ha roto el ward Querías el blue, mini Sí, voy a por él Y rice, rice miss Haz el blue y den a top, chocas Vale Tengo ultimi Voy a hacerme el escarabajo Eh, Rek'Sai aquí, Rek'Sai aquí rompiendo ping Tengo ultimate, ¿cuánta vida tiene Maokai? ¿Crees que lo matamos con mi ultimate? Voy, voy, voy Rek'Sai detrás Rek'Sai aquí, Sokars, le puedes pillar Eh, sí, 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 voy a por él Le meto un fear, le meto un fear Ah, puto esto, ¿qué te digo? A, puto esto, ¿qué te digo? Poco,oco,oco,oco Xoca, Xoca, Xoca Voy, voy Hacemos eso, sí Vete, vete, que yo salto al muro ¿Cómo, cómo? Que salto yo al muro, corre Sí, 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 dale, dale, cera Le doy yo por detrás Sí, dale Vale, bueno ¿Le da 5 hasta? ¿Es el del alto? Eh, sí Ope Vale, pues voy a ir para bot ahora En 80 segundos tengo ultimate, matamos a los de bot Y hacemos el drag que me da otros 5 stacks Tiene alguien, eh O sea, ulti, perdón Buena, chicos, a ver Le da Ay, le he mao En vuestro culo, Rek'Sai Más popular Rekt Por si acaso Buah, he perdido Vale, vale, matamos Este TP, vete, vete Yo estoy yendo Yo estoy yendo, también TP, TP de raise Ese se muere, ese se muere Yo os defiendo, yo os defiendo Estoy llegando Dale, dale, pégale, 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 pégale N�,aupte yaUpcıcho, alex Si, si No tiene otros Peque Mi tráIMa, teneän Gardín, teneän dime Helloiro El 1 Help de 3 Versiat Ito No War Sense March ¿El empaita? Lo arrivé Correct 2 stacks Leave 1 데 aku 3 est Gracias, suba a 11 en breves, eh, 20 segundos, 20 segundos, despegamos, Michael, que, eh, cuidado que va, teniendo una gracia, tengo ultimate, eh, para cualquiera, 3x baja creo, eh, yo estoy aquí, eh, estoy a rango, ya A ver si está ahí tanqueando minions, espérate, eh, que ahora puse, si, 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 en cuanto puse, mis, 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 creo que está en el azul, atento, eh, atento, atento, estoy, que voy y me pego con él, espérate, espérate, está en el azul, igual digas todo el ultimate, a ver si placea, vale, bueno, nice, mis bot, guardeado aquí Eh, tengo ultimate aún, eh, no lo he gastado, eh, voy a, a subir al 11, que subo ya, le robo los golems Tengo ulti, eh, mini, te va, te va a rexay, a medio, te va a rexay a medio Estoy yo con ultimate también, rexay aquí, rexay aquí, mira, Dani, 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 rexay aquí Vete por ella, vete por ella Se va, se va, se va a tirar para aquí, se va a tirar para aquí Vale, flash Vale, bueno Tengo ultimate aún, eh Voy a ir ahora para bot y one shoteamos a Kaylin Está en el, eh Estoy bajando a bot, eh, Marantes, nos hacemos un 2 para 2, eh Estoy yendo Vaya mierda, me te que hice, estoy llegando, Marantes Estoy llegando, eh, estoy llegando Uff, está muy low, ya Yo estoy, pero no tengo visión, vale, vale, me tiro, me tiro, me tiro Me cubro, me cubro Ay, no me he cubrido del ultimate Buenísima, mini Buenísima, mini Lo han vuelto de la bomba Perfecto Bueno, voy, voy a media Tiramos torre aquí Igual te subes Redside, eh, que no estaba en bot Yo tengo, tengo la devoradora llena ya Es que Moaká es una mierda, tío, no me lo vuelvo a coger Vale, tengo devoradora full ya, eh Vamos allá Aquí cafes, aquí arteries, eh Ahora el salto, no puedo mover Joder, que OPC esta OPC esta DROKEN Cuidado con RAISE, cuidado con RAISE Yo estoy해�ame, voy, voy, voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Tiro velocidad, tiro velocidad, me voy, me voy ¿Me dais un miedo, tío? ¿Quieres que suba a divear al Maokai? Se pega conmigo, a gusto. Es lo que más le gusta. Un RL también lo haría. A Geraldo, eh. Vale, voy ahora por ahí. Joder, hoy estoy sufriendo, eh, con la mano. Porque no, no puedo clicar. Porque se me engarrota el dedo. Anular. Tres top, hay tres en top. Corre, mini. Seguimos. No, no, no. Mierdaos. Y Barra Ice también. Y Sona, perdón. Cuidado, chicos, cuidado. Revídeme, revídeme. Estoy subiendo, pero... Estoy subiendo, smiteo el blue para pillar mana. Estoy llegando a top, estoy llegando a top con mucho daño. Allá voy, allá voy, allá voy. There we go, boys. Y ahora a Geraldo, eh. Y ahora a Geraldo, eh. Vamos a lidiar. Rize, si no, eh. No tengo ultida, eh. Esquerra, esquerra. Gol. Y un hit. Si. Si sigue, le doy, eh. Que no se flippe, porque le doy. Me voy a pillar resistencia, mano. Tengo la Ruined of King, eh. Que se olvide. Me están dejando muy sola a Kaelin, ¿no? Joder, es que Kaelin está solísima toda la partida. Pobre. Cuidado, a lo mejor es para Jarris ahí, Rize. Tengo una torre. Le voy yo a Rize. Tengo ulti, eh. Salgo en 6 segundos. Qué buen es tú. Qué animal. El Rize, eh. Tienes ulti para mí, Dani. Si. Ahora ya lo mata a él. Es Nitegoth. Qué animalada, de hecho. Ahora lo supongo. Me da la sensación de que estamos jugando todo el tiempo contra Lowelos, tío. No parece que estamos en la ploma diamante. Estoy yendo para medio. Cuidado que te ha matado una Q, eh. Estoy yendo para medio. Cuidado, eh, chicos. No tengo ulti. Yo sé. Joder, que me mata Sona, tío. Yo me tengo que ir, eh. Yo os puedo tirar la bomba aquí para el siguiente wave. Mientras llegáis. Se limpio yo con ulti esta wave. Cuidado, eh, chicos. 20 segundos para mi ulti. Cuidado. Yo me pago en su puta madre. Me pago en su puta madre. Pega ese win. No puedo hacer eso. Que buena. Ay, qué buena. No me he entrado el ulti. Me lo has tirado. Ay, qué pena. Dios mío que lo revescaba. Tiene kill, eh. Me tengo kill que me tire el ulti. Me mata. Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. No lo he decisión. Cuidado, eh, chicos. Yo tengo ultimate ya. En cuanto salga voy pae. Venga, buena. Salgo en 14. Venga, dragón. Yo estoy, yo estoy. Tengo muro mana ya, eh. Eso es, Makai, Makai, que es un gilipollas. Muy buena, muy buen down. Venga, venga, seguida. Arrice, arrice. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Muy bien. Seguimos, seguimos. Yo tengo ultimate, eh, si alguno está cerca. Yo me voy a tirar a Kaylin en cuanto esté a rango. Se han rendido. Gol. Oh, no. Cómo. Si ahora ha venido lo divertido de la partida. A mí lo divertido es subir a Diamante y ahora me lo dejó todo el perfil. No.